A las 5 y 20 les contamos que un iracundo taxista desató el pánico en San Borja. Este sujeto enfureció porque su pasajera quiso bajar del vehículo al no sentirse segura. El chofer amenazó con un cuchillo a la mujer y a un conductor que intervino para auxiliarla. Págueme y vaya a demigrarme y págueme a la policía. Págueme simplemente. Yo no soy su esclavo. Yo no trabajo rato y panario. A mí págueme y punto. El video de una nueva agresión en un taxi viene causando indignación en las redes sociales. Esta vez es el taxista quien encrepa de manera violenta a una pasajera que intentó bajar de su edad porque no se sentía segura. Págueme, ¿cuánto? ¿Me voy a contar hasta acá? ¿Ocho soles, señorita? Págueme. No voy a ir a ninguna parte. Págueme acá, señorita. Ya me reventó ya. Cuando subí al vehículo, todo estaba bien. Cuando dobló y se le metió al otro auto, yo dije, este hombre maneja mal. Y cuando siguió metiéndole en el auto e insultándole porque bajó la luna de adelante, me acuerdo, dije, ¿sabe qué? Si usted sigue comportándose y yo me quiero bajar, llame a un policía. Y me dijo, a ver, llama al policía tú. Janet Vargas tomó el taxi por 15 soles desde la municipalidad de San Borja. Ocho cuadras más adelante, el taxista Martín Maximiliano Medina Reboredo se cuadra en plena avenida Primavera para evitar que la joven baje e intenta cobrarle ocho soles a gritos y amenazas. Quien también se detuvo, pero para ayudarla fue Renzo Herrera, el conductor del auto que el taxista insultaba minutos antes. Hágame bien, hágame bien porque te vas a salir paseando un ojo. Hágame bien porque te vas a salir paseando un ojo. Ay, señorita, no estoy grabando, por si acaso. Te voy a apostar a yugular. Te cuidaba. Lo que yo he hecho es acercarme y he visto a la señora que estaba literal llorando, o sea, estaba llorando, estaba totalmente nervioso, estaba súper asustada. Y lo que... y de hecho cuando me ve, yo le digo, ¿qué pasa? Que no me quiere dejar bajar. Yo le digo, baja. Y él le dice, de acá nadie baja si tú no me... si ella no me paga. Lejos de aceptar el pago de Renzo, el taxista continúa intimidando. Incluso amenazó con cortar la yugular a quien se pusiera en su camino. Janet temió por su vida. En realidad yo no quería estar en un momento cerca, o sea, solo me alejé. Porque él se puso en la puerta y solo gritaba, gritaba, como pueden ver en las imágenes, gritaba. Ven, ven conmigo, ven conmigo. No me toquen, no me toquen ni el carro, les voy a salir cortando, por favor. Buscamos a Medina Reboreo en la dirección que consigna en su reniec. Sin embargo, no viviría allí, nadie dio cuenta de su paradero. Janet y Renzo denunciaron a Medina Reboreo ante la comisaría de Chacariga del estanque. Amén. Amén.